Música Nos encontramos ante una de las muchas señales que ahora se pueden ver en el casco urbano de Villaquarrillo y de los anejos de este municipio. Camino escolar seguro. Es una iniciativa del ayuntamiento en materia de seguridad para que los niños acudan andando a clase y además también lo hagan de forma segura. Quieren eliminar coches de la vía pública, sobre todo a esas horas donde se concentran muchos padres queriendo llevar a sus hijos hasta la puerta del colegio, incentivando lo que hacíamos antes, acudir a los colegios andando, que es más sano, y eso hará también que los que quieran hacerlo puedan ir de forma más segura porque habrá menos coches. Lidia Guzmán, concejala del área de educación, de la mujer, ¿de qué más? Consumo. Y de consumo. Tiene un montón de cosas ya. Y además Pedania, representante de Alcaldía en las roturas. Exacto. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Estas señales que se han colocado son parte de esa iniciativa que habéis puesto en marcha desde el ayuntamiento, en la que se ha trabajado mucho tiempo, que recordemos cuando se hizo la presentación era un proyecto que se retrasó por culpa de la pandemia, pero que ya por fin está en marcha con esto, las pinturas que se han hecho en los caminos al colegio, los pasos de peatones que están rotulados. Es decir, que queremos que los niños vuelvan a lo que se hacía antes, ir andando al colegio. Exacto. Bueno, este es un proyecto que llevamos ya tiempo queriendo hacerlo. De hecho, está en colaboración con la policía local y era eso. El proyecto concreto se llama el proyecto ESTAR, que lo que hace es ir de manera sostenible y evitando lo que tú has dicho, los coches para ir al colegio. Con esto lo que se hace es crear un camino escolar seguro para que los niños tengan distintos puntos de encuentro y vayan así al colegio. Incluso, no solo también se hace lo que es el pedibú, que es que los padres dejan a los niños en zonas concretas, para eso están estas señales, quedan en zonas concretas y ya los niños se van solos andando al colegio. Lo que tú has dicho, queremos volver a potenciar que los niños vayan de forma más segura en este caso y además para ellos de una forma más sana al colegio. Está dentro del proyecto ESTAR, este proyecto ESTAR este año, por puntuación, dos colegios de aquí del municipio han conseguido la medalla de bronce, que ha sido el colegio del Rosario y el colegio del pitor Cristóbal Ruiz. En septiembre fuimos a la delegación en Jaén a recoger este premio. Y bueno, eso es como ese regalo por esas prácticas saludables que llevan a cabo las colegios, esta es una de ellas, pero como esas prácticas saludables. Desde aquí del Ayuntamiento lo que queremos es potenciar esas prácticas saludables y ayudar en todo lo que podemos a los colegios a que así lo hagan. En ese caso, en tu área dedicada a la educación, te coordinas con otras, como por ejemplo la de seguridad, con el tema de la policía, que también ha trabajado en este proyecto, sobre todo a la hora de la entrada a los colegios y salida, que es más complicado para todos. Exacto. Bueno, también mantenemos reuniones con lo que es el profesorado, las AMPA, la policía local, entre otras muchas. Y eso lo que demandan es, aparte de la seguridad, porque se concentra, sí que es verdad, que hay mucho riesgo a la entrada de los colegios. Desde a raíz del COVID, casi todas las calles en horario escolar están cortadas para eso. Eso es otra de las iniciativas también que la policía local está haciendo con su trabajo para esa seguridad de los niños. Aquí, concretamente en esta zona, que es con la más afluencia y por la carretera, pues tenemos siempre la presencia policial para asegurar la seguridad de los niños. Ya que estamos aquí al lado del Colegio Virgen del Rosario, ¿te parece que nos acercamos y nos vas contando un poquito qué es lo que más hace también esta concejalía, la tuya, la que coordinas, ¿no? Pues básicamente nosotros hacemos actividades directas con lo que es con los colegios. Sí que es verdad que los colegios trabajan de forma directa lo que es las actividades importantes. Nosotros lo que hacemos es como un enlace entre lo que nos van solicitando. Lo que estábamos... Bueno, este ha sido uno de ellos. Ahora, por ejemplo, las actuaciones que llevamos a cabo en los colegios. Nosotros en todos los colegios que tenemos gestión municipal ya estamos hablando del Colegio Pintor Cristóbal Ruiz, el Colegio Virgen del Rosario, aquí en Villacarrillo también tenemos el centro de adultos. Exacto. Y luego tenemos el Colegio de Mogón, la Agrupación de Mogón y la Caleruela. El Colegio de Adultos tiene también un nombre. Torre de... Torre de Mingo Priego. Ahí está, ves tú. A mí te había olvidado. Estaba dándole vuelta a ver si me sale la palabra. Pues lo que es de... En esos centros, lo que es a nivel general, las actividades que llevamos a cabo son actividades de mantenimiento. Nosotros somos los que nos encargamos de la limpieza, de la limpieza de los centros, de la electricidad, de la calefacción. En verano, por ejemplo, pues se hacen limpiezas más a fondo, del tema de la pintura. Luego también, en el tema de obras, pues las obras que nosotros podemos acometer, pues las llevamos a cabo. No son competencias nuestras, pero sí que intentamos ayudar en todo lo posible a que, por ejemplo, ahora iremos a verlo, demandas que se vienen realizando desde hace mucho tiempo en los colegios, pues si se demora más en el tiempo por parte de, en este caso, quien tiene que realizar esas tareas, pues nosotros intentamos dar solución a... Agilizarlas, ¿no? Exacto. Somos como unos mediadores. Luego, por ejemplo, pues tenemos actividades más específicas que realizamos con los colegios. Mantenemos siempre reunión con los centros educativos y con los distintos agentes socializadores que tenemos en el ayuntamiento. A principios de curso, pues tenemos una reunión con todos los técnicos municipales. Ellos les presentan a los colegios las actividades que pueden hacer, porque sí que es verdad que últimamente en el cole pues tienen ya muchas actividades y tampoco es como algo de obligación, siempre es como una actividad voluntaria la que les ofrecemos nosotros, que siempre se muestran participativos y casi en todo, vamos, no tenemos problemas. Entonces, luego tenemos, sí, actividades que realizamos nosotros con los niños. Estamos hablando, luego ya si quieres, entramos más en detalle del pleno infantil o, por ejemplo, tenemos también la gala de estudiantes académicos en las que eso sí, ahora si quieres te explico un poquito más sobre esta actividad. Venga, vamos al colegio. Ahora pasamos, mira, aquí una de las actuaciones que se ha hecho este, vamos, muy recientes en el colegio ha sido, no sé si tú ahora ves el cole como algo más despejado, la tala de los pines. Más amplio. Esta era una demanda que nos venían ya diciendo desde mucho tiempo, el peligro que tenían estos árboles. Tras la visita de un técnico y la valoración suya pues consideramos necesario y después de eso, detrás muchas del AMPA, del colegio, imagina, obviamente, por encima de todo lo que es la seguridad de los niños. Se procedió a la tala de estos árboles. Luego también tenemos, por ejemplo, pues ya actuaciones de menor envergadura pero que también las hacemos nosotros. Se procedió, por ejemplo, este verano tenían problemas con los desagües y demás, se ha levantado, el baño de arriba se levantó por completo. También se hizo nuevo la puerta de entrada de acceso. Tenía problemas muchas veces porque los niños se quedaban un poquillo enganchados, también se la pusimos nueva. En fin, es atender a las demandas que nos presentan. También desde las AMPA tenemos un contacto directo. Yo mantengo sus reuniones, estoy abierta a todas las propuestas que ellos dicen pero luego también en cada consejo escolar tenemos un representante del ayuntamiento para eso que es el que nos traslada pues las peticiones que van teniendo. ¡Gracias! 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 Lidia, una parte importante del papel del ayuntamiento en el ámbito escolar durante la pandemia fue el trabajo que se desarrolló para mantener a los alumnos seguros, ¿no? Todo lo que se tuvo que invertir y hacer es extraordinario. Pues sí, de principio bueno, ahora ya vemos la pandemia como algo más normal y demás pero de principio te puedo asegurar que cuando dijeron septiembre empezar el colegio era realmente un quebradero de cabeza desde el ayuntamiento se duplicó el equipo de limpieza de hecho de nada más que tener limpiadoras por la tarde se pusieron el doble dos limpiadoras nada más que cuando los niños saliesen de las aulas del baño una limpiadora nada más que constante el tema de lejías de desinfectantes y demás todo eso lo que sea posible para garantizar lo que es la la sanidad la seguridad y la seguridad también incluso desde el ayuntamiento se hicieron pintadas en la puerta para que los niños entrasen en fila guardarse la distancia de seguridad se compró también unas mochilas se compró a todos los colegios para que en los recreos se pudiesen desinfectar todas las zonas comunes en fin fueron trabajos muy duros que ahora sí que verdad que los vemos como algo ya ha pasado pero que en esa manera de afrontar cuando no se sabía muy bien ni como era aparte de bueno nosotros las tareas que hacíamos desde el ayuntamiento porque el pleno infantil lo tuvimos que hacer presencial o muchas de los técnicos que tenían sus actividades pues las tenían que hacer entonces ahí como que nos frenó un poco a la hora del trabajo pero bueno gracias que ya hemos mejorado y vamos en esas han nombrado el pleno infantil se hacen sobre todo coincidiendo con el día de la constitución para que los niños aprendan un poquito lo que es el funcionamiento de las instituciones así es pues mira este año ya lo tenemos estamos en vísperas de él y se hace como como una forma de que los niños pues conozcan la democracia como trabajamos nosotros el ayuntamiento se intentan coger de forma como he dicho democrática los temas que a ellos pues le resultan de interés se llevan a pleno y ellos hacen su debate Paco es en este caso nuestro alcalde el que los modera y también se hace como una forma de que ellos conozcan el trabajo que realizamos muchas veces también otra de las actividades es llevar a los coles al ayuntamiento siempre estamos abiertos a cualquier iniciativa que los colegios tengan Paco de hecho ya le han escrito en varias ocasiones carta a los niños pues con sus inquietudes y con sus preguntas ellos directamente al alcalde exacto nos llegan al ayuntamiento carta y Paco hace unos meses estuvo en este colegio mismo pues contestando a las preguntas que los niños le hacían estamos abiertos a cualquier cosa para lo que es acercarle la institución porque sí que es verdad que los niños no conocen lo que es los niños incluso te diría los mayores no conocen lo que es la institución más cerca del ayuntamiento o cómo funciona si lo que hacemos es pues acercarle un poco con esa actividad pues la labor que desempeñan los concejales y también a la hora del debate de moderar y demás ¿qué más podemos destacar en materia de educación? pues mira otra de las actividades que he llevado tres años porque la primera con la pandemia se hizo un poquillo más pero luego sí se institucionalizó ya no lo digo institucionalizó a mí tampoco me sale te lo digo un poco más pues bueno fue la gala de mejor expedientes académicos era una iniciativa que me gustaba la idea y el primer año empecé nada más que reconociendo a las cuatro matrículas de honor que teníamos en bachillerato pasa que luego con los años pues ya se ha hecho una gala y se ha reconocido a las matrículas de honor que teníamos en bachillerato cuarto de la ES y los ciclos formativos puedo asegurar que tenemos un potencial muy elevado en Villacarrillo y consideraba la necesidad de dar a conocer eso porque no poniéndote un ejemplo este año mismo el tercer ranking de notas de la provincia de Jaén que hemos tenido era de Villacarrillo o sea niños que tienen un potencial educativo muy alto y como no desde aquí desde el ayuntamiento pues reconocer esa tarea esa labor y como no también reconocer el trabajo de los profesores que también gracias a ellos aunque también yo diría que la educación pues es eso es entre familia y la escuela también tenemos como he dicho contacto directo con la AMPA cualquier duda que ellas bueno duda necesidad que tienen pues se le hemos ido solventando muy bien ¿qué más podemos decir? a ver pues vamos a ver lo que es la actuación en los colegios empezamos por ejemplo por el Instituto Sierra de la Villa ahí aparte de la gran obra que hizo por parte de la Junta casi dos millones de euros que eran muy necesarias pues mira nosotros este verano mismo le cedimos dos cuadros que tenían dentro de un proyecto museístico el ayuntamiento se lo cedió todo ello pues para para colaborar e incentivar esa educación en los niños el colegio pintor Cristóbal Ruiz pues también tenemos en materia de obra pues también hemos hecho mejorar los accesos el acelerado de la entrada este año con ese nosotros intentamos también somos como estamos entre la administración y ese contacto entre la administración el AMPA y nosotros también ayudamos como no siempre por el bienestar de los niños ahora pues no se ha podido conseguir la unidad esta que que se solicitaba nosotros tuvimos varias reuniones con la anterior delegada en funciones que hubo incluso con este delegado antes en el mes de septiembre a ver si todavía y no había formado la respuesta es que eso va por números aquí claro si juntan todos los niños que hay en lo que es en Villacarrillo con el número de plazas que hay en el resto de colegios pues no no llegaba ese una de las una de las unidades no llegaba a ser sostenible entonces pues en este caso le tocó al pintor que era el que más niños tenía ya te digo aunque no sea competencia nuestra pero siempre intentamos trabajar hasta ahí hasta el último momento a ver si podemos siempre por el bienestar de en este caso los ciudadanos que son los los niños al fin y al cabo no hemos bueno no se ha podido a ver si el año que viene pues tenemos más matrículas y vuelve esa unidad muy bien en el ayuntamiento en el área de educación cuidáis los centros escolares que en el núcleo de Villacarrillo también los centros escolares más pequeños exacto los que hay en los anejos y los que hay también en la sierra mira después te vamos a asomarnos aquí hay un balcón que se ve la sierra a ver si viéramos de la frenedilla no sé yo si se verá pues mira así desde aquí se ve la sierra tenemos allí mogón arroturas que está aquí escondido muy pequeño agrupación ahí abajo la calderuela y allí enfrente tenemos la frenedilla pues sí es una lástima que estos núcleos bueno lo que es la población no se pierda pero se pierde al colegio desgraciadamente ya por falta de niños en la rotura ya se cerró en la calderuela quedan ya cuatro niños y en la agrupación si hay algo más bueno y mogón que también tiene todavía bastante oferencia de niños otro de los coles que gestionamos lo que te he estado diciendo es el de la frenadilla y allí pues este el año pasado tuvieron problemas las anteriores maestras que había por el tema de la accesibilidad y demás tuvieron un accidente y entonces desde delegación nos llamaron mira hacer todo lo posible un accidente de tráfico sí bueno claro como está la carretera pues mira ya por última mira hacer todo lo posible para que las siguientes pues darle lo que aunque no sea de nuestra competencia pero es lo que decimos trabajamos por último fin lo que es la educación se les arregló un apartamento que tenían allí que es del ayuntamiento se les arregló y se compró lo necesario y esas dos profesoras han estado viviendo en este apartamento pues durante el curso escolar y ahora también lo están utilizando lo que este año ahora ya han mandado otras profesoras que ya creo que si van y vienen a casa teniendo allí la casa en la sierra con lo bien que es hasta allá arriba yo no lo sé pero vamos sí y eso fue una inversión que hizo el ayuntamiento para colaborar también con el colegio claro porque bueno al fin y al cabo esto es una ayuda entre administraciones nosotros también pues lo que no puede llegar la administración en este caso pues la Junta Andalucía nosotros intentamos de ayudar en todo lo posible aunque no sea competencia nuestra pues de ayudar ¿qué más? pues mira te quería comentar otra de las actividades no te lo he dicho en 2019 recibimos el premio EducaCiudad de la provincia de Jaén fuimos el único municipio que lo recibió por la ciudad comprometida con la educación tuvimos que hacer un proyecto en ese proyecto pues se valoraban distintos ítems entre esos pues fuimos en Andalucía se le dio a ocho municipios uno de ellos Villa Carrillo pues desde aquí vamos desde esta concejalía pues lo que se pretende con el dinero pues es hacer distintas distintas actividades en pro de la de la educación se han llevado muchas actividades a cabo como por ejemplo se ha llevado la de familias o la en este caso sí la familia acercarle porque muchas veces también las AMPA los que nos solicitaban era la educación emocional que estaban ahí algo perdidos y demás lo que es pues se han hecho charlas de educación emocional también se han hecho que se hacen convivencias escolares en el que los niños de los distintos colegios pues como forma de intercambiar esos valores también tenemos el centro de menores en el que se atende unos 25 niños está Lola y Mariví niños que tienen una situación socioeconómica algo más desfavorable entonces nosotros también trabajamos con trabajamos con servicios sociales mantenemos siempre nuestras reuniones y demás y llevamos también a cabo un programa de asentismo escolar como te estoy diciendo en el centro de menores lo que se atiende es a niños que por su situación no pueden pagarse unas clases extraescolares o van un poquito más necesitan ese refuerzo educativo y el ayuntamiento pues como una forma se lo facilita con distintas administraciones que también aportan sus subvenciones luego también tenemos el programa de asentismo escolar en el que a través de nosotros se gestiona y se contrata pues un monitor para evitar eso el abandono escolar y muchas veces también cuando hay indicadores de este asentismo escolar es porque detrás hay algo pues con eso también se trabaja desde los técnicos de servicios sociales en este caso para con las familias para detectar también posibles indicios de familias que están en riesgo de exclusión social muy bien yo no me quiero ir sin que tenemos el paisaje este de allí sin hablar de Arrodura tú eres la alcaldesa bueno la representante de la alcaldía es lo más correcto en Arrodura desde hace ya siete años ¿no? siete cuando me llamaste el primer año para hablar en la radio seguro que ahora ya me suelta un poquillo más pues sí bueno yo de allí de mi pueblo pues sigo siendo la representante de la alcaldía es un núcleo muy pequeño el más pequeño de todas poco o mucho trabajo pues mira no lo considero trabajo porque eso de que trabajo no al igual que lo que es la concejalía no llega a ser trabajo es una yo lo considero una responsabilidad una responsabilidad de estar donde estamos y de estar aquí porque tienes que ayudar a la gente en aquello que lo necesita entonces en ese sentido puedes ser un poco empática y ayudar en lo que necesite que no lo considero trabajo porque ya te digo lo hago y más a mis vecinos hay poco vecinos no te calientan demasiada cabeza no hay pocas reivindicaciones o no o sí que acuden de vez en cuando con algo bueno pues lo que estamos diciendo de vez en cuando tiene más esto cuando a la hora de organizar las fiestas y demás pero bueno básicamente estar estar con tus vecinos que lo que te digo siempre a rotura hay demanda durante el resto del año cosas que te pidan que no sea solo eso siempre siempre hay algo a ver no es un camino a una calle algo estropeado siempre hay cosillas y claro como no pues tengo que diría no hay un teatro por ejemplo bueno ya pues como eso entre pocos que hay pues tengo que atenderle a su demanda sí muy bien vamos a servicios sociales te petece pues vamos servicios sociales porque en el edificio donde está el área de la mujer donde trabaja la área de la mujer que también es tu concejalía exacto vamos allí y seguimos hablando y seguimos el área de la mujer es una de tus concejalías también se trabaja principalmente en este edificio de servicios sociales aquí es aquí donde se encuadra el centro de información municipal a la mujer en el tenemos trabajando a manoli y a maría ángeles y ellas son las que vamos las que se encargan del fin dentro de la concejalía la que a la que hace referencia la de la de mujer junto a ellas también se van agregando programas puntuales para contratar pues psicólogos psicólogas gente que también apoya así vamos a ellas dos son las que están por así decirlo las siempre y luego está lo que tú dices los programas que van saliendo que tenemos sobre todo pues la contratación de esa ayuda psicológica bueno el trabajo en esta en esta concejalía es un trabajo duro duro en el sentido de que mira bueno aquí es donde está en este caso maría ángeles y aquí manoli la asesora jurídica y la informadora en este trabajo no es como que sea en esta concejalía perdón no es como que sea una concejalía que hagamos actividades sean visibles este es un trabajo que es de detrás este es un trabajo de que tienes que trabajar que lo mismo te viene un caso bueno hace un tiempo tuvimos un caso que te viene un fin de semana a deshoras una mujer que se planta en la guardia civil con malos tratos y que con las maletas que no vuelva a casa pues un ejemplo te pongo pues esa misma noche tienes que buscarle buscamos desde aquí eso se hace ya en coordinación en el momento que esto es como como una red nosotros trabajamos desde el ayuntamiento del centro municipal de información a la mujer policía local guardia civil el centro de salud en el en el momento que se detecta algún caso de violencia de género o de posibles indicios de violencia de género ya se activa el protocolo sea cuando sea un domingo como ha dicho estamos hablando de que esta mujer necesitaba una atención pues tenemos que buscar claro algún intérprete era en este caso inmigrante no sabía el idioma en esa noche buscarle algún para dormir se le buscó en este caso lotera hasta que luego ya se le tramitará el recurso de los de la de la vivienda y en fin es un trabajo que duro duro porque muchas veces no es que se vea visible ese trabajo ellas te lo pueden decir cuando te dicen tenemos hoy este caso porque por desgracia cada cuando vengo quien tenemos ahora hay muchísimos casos de violencia de género mira hablando de números alrededor ha sido atendida por un problema u otro no de violencia de género sino lo que es atención unas 1400 personas en estos cuatro años de de violencia de género hemos atendido 116 personas vienen aquí te ponen el problema pero todo eso solo del municipio de villacarrillo nada más que de villacarrillo anejo es lo que estamos hablando no es un caso puntual que nosotros veamos en la tele es que el lo último es que por desgracia como como ya vemos la asesina las mata pero es que antes de eso hay un trabajo hasta llegar ya y lo que intentamos es el fin último se intenta eso pero antes el trabajo porque todavía por desgracia si llevamos ya un largo camino recorrido sin si echamos atrás pero pero todavía hay sigue habiendo ese machismo esa esa figura patriarcal la mujer todavía lo ve como normal ciertas situaciones aguanta y no da la voz hemos tenido muchos casos porque claro esta concejalía como te he dicho no es que sea ponemos lo que manifestamos el día concreto pero después tiene su trabajo muchas mujeres que vienen aquí pidiendo ayuda incluso denuncian a la guardia civil o tienen que tú la bueno que tú las ves que los técnicos detectan que tienen casos de violencia de género y luego llegan y llegan a la hora de del juicio de declarar y no declara ellas tienen tienen su están en el derecho de no declarar y ante eso no puede hacer nada incluso sabiendo que tiene cuando hay la violencia y demás si ella no da ese paso no se puede hacer nada entonces desde aquí también pues lo que se hace ese se asesora con la aparte de la asesora jurídica con manoli con la psicóloga de darle esa voz a la mujer o ese empujón para para animarla a dar ese paso luego en el tema de violencia en el tema de mujer pues sí reconocer todo lo que llevamos como he dicho anteriormente y han dado pero de nuestros valores de todo lo que hemos avanzado pero aún así todavía nos queda una forma de reconocer eso que te estoy hablando pues por ejemplo dentro de la una de las actividades que hacemos el 8 de marzo en la gala de empoderada que bueno ya la recordará que se se pre se premia no es que se reconoce se ponen valor no se realza la vida de alguien de 8 mujeres que han de que destacan en algún ámbito por ejemplo en el de justicia en el de educación en el de a toda una vida mujeres que cuentan deportes y con esto son mujeres de aquí de villacarrillo algunas viven aquí otras están fuera pero que son un referente que son mujeres luchadoras que luchan que consiguen que persiguen sus sueños obviamente bueno todas estamos en ese camino y no quiero decir que porque ellas tengan ese reconocimiento la ama de casa que decide cuidar y criar a sus niños o no tienen un trabajo específico muy importante como puedan ser no sea alguien que ha llegado muy alto no claro es lo que estoy diciendo que ese reconocimiento básicamente lo puede recibir cualquiera pero en este caso pues le da como una forma de reconocer o de ensalzar esa esa trayectoria de mujeres y bueno pues desde aquí es una de las actividades propuestas para para este 8 de marzo aparte de bueno pues de siempre que hacemos la lectura del manifiesto también trabajamos mucho con los colegios desde el centro municipal de información a la mujer con los técnicos se va también muchas actividades con el colegio porque creemos que el principal agente socializador en primer lugar en la familia y luego está también pues lo que es la educación en el colegio con ahí se intenta pues con el tema de la prevención exacto porque sí que es verdad que lo que también se detecta es en edades más tempranas lo que los niños reproducen patrones que muchas veces a lo mejor bien como normales en casa y lo reproduce entonces la también lo que se intenta es prevenir en este caso prevenir o luego ya lo que hacen ellas es tratar cuando ya está en el caso lidia en esta mesa se sienta manoli ella es la que prácticamente inicia cualquier expediente o cualquier toma de contacto con la mujer que llega aquí pidiendo ayuda no sí bueno a la hora de pedir ayuda es como te he dicho y nosotros por ejemplo también tenemos unas comisiones de seguimiento se hacen cada seis meses en el que hay varios agentes esta policía local guardia civil guardia civil que está con el biogen servicios sociales el centro de información a la mujer y el centro de salud con ello se pretende que esto hay depende de donde bueno donde llegue la mujer es como una red donde todo al fin y al cabo es un círculo donde todos tienen que estar conectados para tratarlo lo antes posible pues con esa demanda otra de las campañas que también hacemos es sobre todo la de sensibilización sensibilidad es la de la población pues en este caso a través de redes sociales las psicólogas hacen mini programas donde se echa en redes sociales para intentar llegar a la gente también hacemos campaña la campaña en feria la de no es no pues se repartieron pues diferentes pues abanicos en los bares se repartieron azucarillo en fin distintas con mensajes para en fiestas sobre todo pues evitar ese tipo de agresión comportamiento machista comportamientos machistas que también se dan también pues tenemos damos muchas ponencias vienen mujeres pues que están los psicólogas o que han escrito y vienen a presentar sus libros y demás para el tema de las mujeres pues empoderarlas y darles a conocer pues que tienen cosas positivas darles ver a las muchas veces le falta como ese empujón de sus cosas positivas decir oye pues yo soy capaz yo me veo y puedo dar el paso y vamos ese tipo de charlas luego otro día que también trabajamos es el 15 de octubre que es el día de la mujer rural dentro del ámbito en el que nos encontramos pues ese día lo consideramos pues muy importante ya que hay mujeres rurales que incluso no también que se dedican al campo obviamente aquí es un mundo rural pero también incluso que viviendo del campo y demás pues llevan su negocio llevan su aparte de la del mundo rural ya del hecho de marcar la agricultura exacto ya el hecho nada más que de marcar no centro de este contexto pues ya casi todas nos podemos considerar como mujeres rurales y eso es también pues en muchos casos pues puede ser tiene puede tener una connotación negativa a la hora de la búsqueda de empleo demás que tenemos que en ese caso pues estar tenemos que luchar más o trabajar más en eso no es lo mismo a lo mejor la oportunidad es que te puedo dar una ciudad entonces en ese caso aquí también lo consideramos importante siempre se cuenta con personal de aquí del pueblo y eso pues que no más que nada pues darnos sus vivencias y darnos a conocer sus historias personales en este en estas instalaciones de servicios sociales también hay otro apartado otra otra sección que es la de consumo que también depende de ti sí exacto también llevo la concejalía de consumo bueno en este caso es julia en otro despacho no en este que estamos ahora mismo pero julia está en el ayuntamiento hasta allá abajo está antes estaba aquí pero lleva ya tiempo que tiene su despacho allí en el edificio consistorial exacto allí en el ayuntamiento tiene la la oficina de municipal de información al consumidor y como he dicho la de este tiempo que yo no vengo a pedir nada que no sabía que ella no estaba aquí en este edificio pues bueno la labor de julia en este caso la concejalía de consumo también es destacable el trabajo que se hace mucha gente no conoce este este trabajo ella lo que hace un servicio que prestar ayuntamiento exacto es ya hace como mediadora por así decirlo en el tema de las reclamaciones o a la hora de interponer cualquier con un comercio o con la en este caso ahora las que más se demandan pues la de la de la luz de electricidad con la de la electricidad ella lo que hace en primer lugar pues intenta mediar entre la gente que le reclama el problema que tiene y en este caso la compañía o sea una empresa mismo local de aquí del pueblo si no llegan a un acuerdo pues ya ella le ayuda a hacer esa hoja de reclamaciones o en este caso hacer los trámites que sean que sean necesarios si en ese periodo de 10 días no han contestado o si se ve que se puede hacer luego si ve que la que no tiene la persona la razón pues se archiva el caso y si no pues ella le ayuda a seguir adelante en este proceso te voy a poner un dato y es que en 2019 atendió a unas 350 expedientes que abrió y este año llevamos ya unos 650 y no hemos terminado todavía y no hemos terminado con esto quiero poner lo que te estoy diciendo que es que nosotros a lo mejor el simple hecho de ver poner una hoja de reclamaciones o llamar por teléfono a una compañía a vodafone para que nos haga algo nos puede ser fácil pero que hay personas que no entonces ella lo que hace es tramitar también tramita lo del bono social que soy así es una un trabajo más personalizado porque ya depende de varios vamos tiene que analizar lo que es la situación familiar y socioeconómica de la persona y también está pues pues esta figura que hace de ayuda y que su trabajo pues también lo que estoy diciendo a lo mejor para la gente joven no lo que incluso ella aunque nosotros lo veamos más fácil pero incluso no sabemos muchas cosas de que este servicio existe y que te lo puede que te lo puede muchas gente que se conforma con que le hayan hecho algo a una charranada una pequeña gran empresa lo dejan pasar pero sin embargo no sabe que acudiendo este servicio le van a ayudar a solucionarlo y quejándonos es como no hacen caso no claro y ahora sobre todo pues con todo esto de también tramitar la ayuda social que hay para la electricidad pues ella también lo lo hace sobre todo para eso para personas mayores que no que no entiende y básicamente esto va en aumento a hoy hoy en día como está todo tan disparado pues en el tema de de la electricidad y demás pues siempre hay hay esas reclamaciones y ella está aquí para para resolverlo muy bien pues lidia muchas gracias por contarnos qué es lo que haces en tu concejalidad que son muchísimas cosas seguro que se me ha olvidado más de la mitad pero está olvidado nos llama otro día venimos vale diaguma muchas gracias gracias a ti gracias a ti